Vivo entormentado, en mi cama, he pensado en ti, desde aquel día que nos dejamos de ver. Baby regresa que te necesito, tanta distancia me está haciendo daño, baby regresa que te necesito. Si en algo lepa yo perdón, me castigo en el lamento, yo sé que fue duro y no me quieres cerca por el momento. Me duele tu decisión, pero no aguanto el sufrimiento, yo también lo siento, como un artista sin eventos, como discos sin persona y como familia sin sustento. Sé que fue real, lo que viste no fue un invento, y me siento a darle mente, llorando en mi apocentro, baby lo siento, de que te amo no te miento. Baby regresa que te necesito, tanta distancia me está haciendo daño, baby regresa que te necesito. Baby regresa que te necesito, tanta distancia me está haciendo daño, baby regresa que te necesito. Vivo entormentado, sin tu presencia, en mi cama dejaste tu ausencia, dime que hago yo, sin tu querer, por favor vuelve ya a ser mi mujer. No me conces el celular, ni una llamada, dime dónde estás, no me has dicho nada, te vas a arrepentir de tu decisión, yo soy el dueño de tu corazón. Baby regresa, ven, ven que no aguanto la agonía de saber que te perdí. Y todo por tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!